Vivir para ver, Irene, que sea Rufián quien después de haber hecho proclamas diciendo que no volvería al Congreso de los Diputados nunca más, te venga a dar lecciones de pragmatismo diciendo que había que investir al Partido Socialista sin absolutamente nada de cambio, ni siquiera el diálogo en Cataluña. Creo que ahí ha sido muy difícil mantener esa posición de coherencia en Cataluña e igual o más en todo el Estado como habéis hecho vosotras. De verdad, desde Cataluña yo no me acasaré nunca de agradeceroslo a Pablo, a ti y a todas las que habéis dado la cara en los momentos más duros con un Ciudadanos, un Partido Popular, con ahora la extrema derecha, Vox, diciendo de todo y habéis defendido siempre que hay que escuchar y que hay que dar una solución política y democrática y no represiva. Algo tan básico pero que ha sido tan duro de defender durante estos años y vosotros lo habéis hecho siempre con coherencia defendiendo lo mismo.